Ayer te vi, de lejos pude notar que estás feliz Feliz con él, feliz sin mí Ayer te vi, nunca te había visto sonreír así Creo que ya me olvidaste y que no te tardaste Es como si fuera transparente entre tus ojos Como si jamás nos hubiéramos conocido Te me fuiste sin dar razón Ay amor, explica ¿Cómo pasamos decirte amo a ciertos extraños? Ay amor, pueden saber que yo te arreglé el corazón Y tú sin pensarlo se lo diste a él Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Te di todo de mí, te lo llevaste Solo mi vida me dejaste Ni dos veces lo pensaste Mira como me pagaste Quisiera volver al día que me cruzaste Para esta vez no saludarte Si nunca te hubiera amado Si nunca te hubiera amado No dolería seguir amándote ¿Por qué? Es como si fuera transparente entre tus ojos Como si jamás nos hubiéramos conocido Te me fuiste sin dar razón Ay amor, explica ¿Cómo pasamos decirte amo a ciertos extraños? Ay amor, pueden saber que yo te arreglé el corazón Y tú sin pensarlo se lo diste a él Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo Intercambio justo